Aquí estamos otra vez, hoy vamos a correr con un macarrón, digo con el McLaren, McLaren, con el macarrón Y Paco no está encendido porque es de día, básicamente, mira que majo, el McLaren, este era raro, eh Todo era super triste y turbio en este juego, eh O sea, aquí te aparece Slenderman en una esquina o algo Pero como molaba, MP4-29, Dios, que bonito, tío Este corría bastante, ¿no? Mira, 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 mira como corre, como anda este cacharro, eh Creo que es la primera vez que hago tantas sesiones con un coche fantasma delante O sea, con un coche fantasma, en general, porque me molesta mucho, en general Pero como en este juego se controla cómodo, pues no me molesta tanto Hay que decir que se controla muy cómodo en este juego, eh Creo que aquí ya no se corría ni el GP de la India ni el GP de Corea, en este juego Por lo consecuente sí se corría en el GP de Sochi, en Rusia La madre Rusia Y volví a Austria Sí, que bueno, a Austria ya iremos, eso lo tengo muy claro A mí me encanta mucho el circuito de Austria, eh Me parece un circuito muy chulo Creo que tengo el número 22, creo que es el de Jenson Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es el de Jenson Es el McLaren Mercedes de Jenson Button Campeón del 2009 en Brown GP Qué bueno, tío Ahí está Este juego es curioso, tío Súper curioso todo, tío En este juego, creo que es el juego más abandonado de la saga en general Pero es que en general, ni el 2021, ni el 22, ni nada Yo siempre he notado a este el patito feo de la familia Nadie lo quiere, tío Nadie lo graba, todo el mundo Ah, 2010, 2012, 2013 ¿Qué tiempo es el 2011? Nadie habla del 2014 Nadie, 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 tío Pero es que nadie, tío ¡Wow! Como entre... Eso sí, no me gusta nada el efecto de la hierba que hay en Bahrein La hierba que hay por Bahrein Es como... Creo que es hierba artificial, ¿no? Hombre, a ver, aquí en el desierto mucha hierba no iban a hacer, ¿no? Con el calor que hay por el día Parece artificial la hierba Perfecto Espero que en otro circuito que pille Como Austria, que ahí si cae hierba natural Pues comprobamos la diferencia luego ¡Wow! ¡Wow! El McLaren, tío Este era el último año de McLaren con Mercedes hasta el 2021 Que ahí sí volvería a... Distribuiría motores Mercedes a McLaren otra vez Sí MP4-29, tío Qué bonito Qué bonito, simplemente Qué espectacular Estos son los juegos que a mí me enamoran Oye, pues al final me está gustando el 2014, ¿eh? No... No os puedo negarlo, ¿eh? No está gustando Ocho marchas, tío Qué pasada, tío 333 kilómetros por hora casi Qué burrada de coche, tío Cómo corre un motor 1.600 Que es un motor 1.600 Un motor 1.600 turbo híbrido De verdad Turbo híbrido 900 caballos de potencia Entre el motor eléctrico y el motor de combustión Qué barbaridad Lo que generan 900 caballos O 1.000 caballos Que eran cerca de los 1.000 caballos Qué burrada Cómo corren, tío Cómo corren estos coches, ¿eh? Y eso que estoy hablando de Formula 1 Es con carga aerodinámica grande, tío Vosotros imagináis un IndyCar con la IndyKit O sea, el OvalKit Que es una barbaridad Lo que corre un IndyCar con un OvalKit También es una barbaridad El Kit aerodinámico para los ovales De un IndyCar es desmesurado también Baja la carga aerodinámica Pero controla la tracción del coche Para que no se vaya en los giros Es increíble O sea Es increíble O sea, no sé Los monoplazas de carrera son fantásticos Sí, son fantásticos, tío No hay más Buena aerodinámica y buena velocidad Es que paso por curva como un avión Pero en recta como un misil Es que, Dios mío Por eso me encantan estos coches, tío Lo importante de un Formula 1 Es quizás la frenada Y el paso por curva Porque la recta, pues sí Hay otros deportivos que son más rápidos En recta que ellos Pero en la curva Nada, nada A no ser que sea un Hipercar de Le Mans Que es lo más parecido a un Formula 1 que hay Un Hipercars de Le Mans Que lo de Le Mans es también otro mundo Que me parece impresionante Los LMP1, que ahora se llaman Hipercars LMP1, sí Le Mans Prototypes, ¿no? Que son Hipercars ahora Cambiaron el nombre Pero es lo mismo Básicamente, es prácticamente lo mismo Que llevamos 5 años Con una Toyota invicta No ha perdido nada O gana el Toyota 7 O gana el Toyota 8 Increíble Lo de Toyota es increíble, tío Y mira que empezaron mal Con el proyecto Porque se las había roto El Toyota El 7 y el 8 Se habían roto antes De empezar la osadía De ganar todo Sí Y le había robado Los Porsches La victoria aquel año Qué curioso, tío La verdad es que el motor sport Puede ser muy bonito Pero también muy injusto, ¿eh? Tener la victoria en la mano Y el coche se te rompe ¿Qué le vas a hacer? No es culpa tuya Es culpa del motor Que ya dio lo que tuvo que dar Sí, pues el Porsche En Le Mans Aquel año Le había arrebatado la victoria Hasta que en el año siguiente Y hasta la actualidad Que hasta 2022 Volvió a ganar Toyota Fue invicto, tío Invicto Todas seguidas 2018, 2019 2020 2021 Y 2022 Todos los Le Mans Seguidos Increíble O sea, increíble Ahí con Con Kamui Kobayashi Sebastián Buemi Hostia, acabo de hacer Una vuelta récord Con un McLaren Increíble Eso también es increíble Con un McLaren Que era poco competitivo Como era el del 2014 ya Bueno, el del 2015 Era un chiste ya Directamente Sí, básicamente El del 2015 Era un chiste, tío Era terrible Era horrible Era terrible Terrible Terrible, señor Vale Vale Ya estoy mucho mejor De la garganta Debo decir Vale, frena Buah, este juego Pequeño 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 pero pesa ¿Sabes? No vamos a ponernos claros Pequeño pero pesa Básicamente Es un motor Pequeño pero Pero contundente Que pesa bastante Que pesa mucho Muchísimo Y eso Y eso que Que después lograron Hacer que ese peso Se convertiese en potencia Y en aerodinámica Para suplir Para suplir las pérdidas Perfecto Perfecto Equilibrado Vale Hombre, a ver Cuando empieza una nueva normativa Un nuevo reglamento Normalmente cuesta un poquito Unos años Acostumbrarse a él Esto llevaron tres años Para acostumbrarse a él Más o menos Lo que llevaron Para acostumbrarse A los motores V6 No, a los motores V8 Que en 2010 Que iban pulidísimos O los motores V10 O los O las nuevas Reglamento De las ruedas rayadas Que había Que luego Iban más rápidos Con las ruedas rayadas Que incluso Con los slicks Durante una época Increíble Pero cierto Si El desarrollo Que tienen Es brutal Y el desarrollo De los neumáticos Es otra cosa Otro tanto Brutal O sea Nada Que la Fórmula 1 Es increíble Tío O sea Ver como desarrollan Los coches Ver como van evolucionando Año a año Como maten Récords de circuito Tras récords de circuito Es como este año En el 2022 Pues Los coches Al principio de temporada Iban súper lentos Ahora A final de temporada Van como verdaderos Aviones Bueno voy a hacer una vuelta Más de compensación Van como aviones O sea Tú lo veías En la Emilia Romagna O sea En Imola Y Y no iba nada Nada rápido En comparación A como va ahora Un Red Bull O sea Un Red Bull De Max Verstappen Cualquiera Cualquiera De tal Hace tiempos Bastante Bastante altos Ahí está Ahí está Qué bonito Es decir Que hacen un tiempo Con un McLaren Dios mío Superando un Mercedes A un Ferrari Estoy en la noche Qué bonito Con los fuegos artificiales De todo Con fuegos de artificio Es que me parece Precioso Era como en plan Vamos a celebrar Que nos vamos Entre 60 Tenemos más potencia Qué guapo Se escucha El silbido Del turbo Si se escucha El silbido Del turbo Increíble Por nada Mozos Yo lo dejo Por aquí Y bueno Que muy bien Muy contento De grabar este vídeo Ya veis Que estoy un poquito Mejor en forma Así que nada Chao Chao Chao